¡Qué maravilla de maravilla! Esto por donde lo veas. Aquí hay más de tres o cuatro motivos por la cual esta persona va a regresar. Y me lo hicieron ver muy claro. No es que a lo mejor sí, tal vez, quizás no. Aquí hay suficientes motivos para que esta persona quiera regresar. Así que vamos a ver de qué se trata. Como te leo el tarot gratis. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Vamos a ver entonces qué nos hablan, qué nos dicen las cartas en este momento para contigo. Recuerda, amor o desamor, personita especial, lo que haya en tu mente, sea el pasado, sea alguien del presente, sea alguien que hace un rato que se fue, alguien que está ahorita contigo y que tú no sabes cómo está la situación, o alguna persona nueva que pueda estar llegando, que pueda, que ya la conozca o que esté por llegar. Vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas. Voy, mezclo, recojo de nuevo y aquí está la trama, la voy a dejar por aquí y vamos a empezar a sacar nueve cartas. Vamos a ver aquí qué nos dicen estas cartas. Mmm, estoy viendo llegar a alguien. Hay alguien que regresa. Alguien que regresa. Te voy a decir algo. Ese alguien que regresa ha estado tratando de luchar contra su corazón, una lucha campal contra su corazón para olvidar, para seguir adelante, tomando decisiones para un olvido, para seguir adelante. Pero, ¿sabes una cosa? Siempre no. Todo lo que pudo haber pensado, todo lo que pudo haber dicho, todo lo que pudo haber renegado o no renegado, lo que pudo haber hablado de ti, bla, 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 yo no vuelvo más, yo no vuelvo, yo juro que no vuelvo, bla, bla, bla. Todo eso se cayó o cayó en un saco roto porque definitivamente esta persona regresa. Aquí la estamos viendo. Está regresando. Ha tomado la decisión de muchas cosas o va a tomar una decisión en muchas cosas. Primero, la decisión que tomó realmente ha sido la de hablarte, la de querer comunicarse contigo. Es alguien que todavía tiene ese wifi prendido y esa conexión energética contigo. No lo podemos negar. Pero, ¿sabes una cosa? Todo lo que está sucediendo acá, todas las cosas que están sucediendo acá, es sencillamente por una razón súper importante. Es porque el destino se empeñará en volverlos a juntar. Porque la rueda de la fortuna está, como decir, esto está escrito. Y ustedes tienen que otra vez entrar en esta relación. Pero antes de seguir adelante, vamos a ver lo que nos dice la trama. Mira, pues. Ay, ay, ay. Mira la razón por la cual esta persona necesita volver. Primero que nada, la primera razón, la más importante, la más contundente, es que el destino está jugando y está preparando de nuevo el camino para un regreso. Así de sencillo. Mucho tiene que ver aquí el destino. Es como decir, ustedes no han terminado una misión que tienen juntos. Ustedes no han terminado de vivir lo que tenían que vivir. Que mañana o pasado o el mes que viene o el año que viene ustedes terminen otra vez. Ya eso será harina de otro costal. Pero lo cierto es que ahorita esto se prepara o el destino o el universo está preparando de nuevo a que esto se vuelva a dar. Así que fíjate tú. Y una de las cosas, una de las grandes cosas que hay acá que estoy viendo definitivamente es que esta persona tiene un gran remordimiento, una pesadez en su corazón, tiene ese corazón partido, tiene ese corazón que verdaderamente está sangrando. Pero más que todo es por cuestiones de remordimientos, de culpas. Tiene mucha culpa esta persona. Se siente culpable por algo. Entonces, claro, es alguien que ahora va a querer o está planeando o está pensando en querer venir con la intención de hablarte, de querer comunicarse contigo, de querer buscar la manera de concertar contigo de alguna manera. Yo no sé si al principio lo hará como como para ver cómo estás tú. Quizás a lo mejor quiera es no una amistad, sino como ver como como tener contigo un acercamiento en buena onda y en buena onda sin que hayan rencores. O sea, sin rencores, todo a buena onda, todo bien, todo bien. Quizás a lo mejor al principio la persona no, tú no le veas como la intención de querer hablarte de amor de una buena vez, qué sé yo qué, pero la persona quiere acercarse porque quiere concertar de nuevo algo contigo. Pero en realidad, aparte, aparte, hay tres razones fundamentales aquí, yo diría, no? Y yo diría que hasta cuatro razones fundamentales por la cual esta persona necesita un regreso. El primero de ellos es justamente esto, que la rueda de la fortuna, aquí uno no, aquí uno no puede luchar contra eso. Esto es parte del destino. Número dos. La trama. Muchos, muchas culpas, mucho remordimiento. Necesita regresar. No se siente tranquila donde está. Número tres. Y la vemos aquí. Número tres. Una persona que ha intentado olvidarte de todas, todas, pero sabes que no ha podido. Y número cuatro. A pesar de los pesares, así no te vea en mil años. Esta persona no ha dejado de conectarse contigo. Hay una conexión energética muy fuerte. Y aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, tú crees que no lo sientes, pero realmente las energías no se ven, pero se sienten. Y esta persona está conectada contigo. Esta conexión significa no ha dejado de pensarte, no ha dejado de buscar la manera de ver qué hace, de idearse muchas cosas. ¿Y qué otra cosa estoy viendo yo por aquí? Por cierto, lo más importante, mi gente, lo más importante, esta persona aquí está regresando. Aquí la estamos viendo, que está regresando. Está tomando, sí, la decisión de qué camino toma. Si va y se va de una vez para el futuro y ya. O viene a donde tú estás y que pasa también otro motivo más para pensar que esta persona va a volver, aparte de todas las que vimos, es que los recuerdos están ahí dando vueltas. Entonces, ¿cómo quieres tú que yo te explique? ¿De qué otra manera te lo explico? Vamos a ver ahora aquí qué mensajes con estos oráculos vienen para ti. Tres mensajes, uno de cada uno de los oráculos que tengo aquí para ustedes hoy. Vamos, entonces sacamos esta. Saquemos esta. Quiere aclarar algo contigo y eso lo está haciendo a través de esta carta. Esto lo quiere hacer a través de esta carta. Aclarar algo contigo y que dice que lo está disimulando. Esto es para que tú creas. Quiere aclarar algo contigo, pero es que lo que pasa es que no puede con estos remordimientos. Esta persona y necesita verte, necesita mirarte, necesita al menos tener como un alivio de que tú todavía tienes algún sentimiento. Y eso lo va a ver a través de esta aclaratoria que va a ser contigo. Una aclaratoria. La aclaratoria va que aclaratoria lo que quiere es regresar. Se está muriendo por regresar. Olvídate. Eso es lo que pasa. Vamos a ver aquí entonces con esta otra carta, otro oráculo más y vamos a ver qué nos dicen. Aquí eres su prioridad. Bueno, sí. Ahora después de que está cayéndole este baño de puñales en su corazón, de arrepentimientos, de culpas, de remordimientos, pues no le queda otra que sentir que ahora tú eres su prioridad. Y eso es a lo que viene. Esta persona está tratando de disimular muchas cosas, pero resulta que mira todo esto. Hay un montón de motivos para que esta persona vuelva. Montones de motivos. Y si no es uno, es otro. Vamos, pues vamos a sacar aquí una última carta para el día de hoy para contigo. y vamos a ver qué otra cosa nos dicen. Está constantemente pensándote. ¿Qué te dije yo? Todo esto es parte de esto. Y esta carta bien vale con esta última, que la conexión no la ha podido dejar. La conexión está ahí presente, que aunque tú no te des cuenta, aunque tú no lo veas, aunque tú no mires a esta persona, esta persona te tiene constantemente en su mente y aquí lo estamos viendo. Así que creo que esto estuvo bastante, bastante claro, mi gente, ¿no? Y al que le resonó, le resonó. Y si quieres, te lo explico con manzanitas, con manzanitas verdes. Ahí te dejo. Un besito y que te vaya súper bien. Por favor, no te vayas. Acuérdate que tienes que suscribirte, por favor, darle un like y compartir. Y por cierto, ya tú sabes, ¿no? Mi hija lee las cartas en privado. Así que si quieres una cita con ella, inscríbete acá. Ahí te dejo. Y por cierto, con un 20% de descuento, por tiempo limitado. Ahí te dejo. Bye, bye. Bye.